Estamos a la altura de lo que pasa, no solamente en la sabana basura, pero hay más barrio, que tenemos una generación de jóvenes que no tienen guía, que están ahora lanzados en la mayor, y que están causando problemas para el barrio, pero también para nuestra comunidad. Nosotros solamente tenemos barrio en la entusiasmada, pero en la entusiasmada en diferentes áreas de nuestro país, y nos ha comenzado con análisis de problemas que tenemos. Nosotros podemos reaccionar también, lo que nos ha hecho por el comienzamiento a fin del año pasado. Así que nos ha realizado los meses que el Bomester puede atender mucho más que es diferente de lo que nos hacía desde el momento aquí. El Bomester no solamente busca cómo está cerrando, pero también cómo guían. Y también nos apone la atención arriba del proyecto de Orto Pedagógico Centro, por el momento que estamos trabajando en una buena dirección de la comienza, y que hay otras semanas en un programa de Nuevo Tastar para contribuir a nuestra intervención, a atender, que ciertamente muchas personas crean en la comunidad, ciertamente muchas personas crean problemas en el barrio, y muchas personas no están creando problemas, porque no pueden crear problemas. Y otras personas no pueden crear problemas. De otra banda, hay una parte de la orden público, y una parte de la judicial, que no puede tolerar, que pasó mayor, no está asumiendo la responsabilidad para el ayuno, y muchas personas crean que hay una opinión que no está caída en la guerra de nuestros compañeros, sin que no hay ninguna sanción contra ellos, si necesitan el barrio. Yo siento que hay varias personas que están cansados, están cansados, están cansados, hasta necesitan la computación de gente aquí, y lo que ahora expresa, es que la expresión no basta pisar. Pero lo que se ha hecho es que no siento que no están parados en la lucha. La verdad es que la justicia, no está ahora, está equipada para actos de viajar, por eso es muy bien, según podemos ver, problemas que se crean de una comunidad, puede adaptarse a la gente. Nosotros somos muy contentos de que estamos antecipaando las pruebas de las pruebas, y aquí acabamos de estar noticias de traje, por lo que es el aspecto de los gobiernos, actos más efectivos contra la samarquilación, prohibir gente a la cierta camisa, estar en portar cierta orden, con cierta musión, no puede tener la vacaña. Y aquí acabamos de preparación, sluiting, de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto de preparación, que nos traen de base, está proactivo. Pero, esto te queda, y lo que quieren sentir, uno que me también, está comprendiendo, también que me sienten, es parte más, más grande y más, es decir, que realmente, no puede operar nada más, con un grupo, así, que nos comprende, y también hay varios, y también hay varios, y también hay varios, y también hay varios, porque parece que nos llenamos, que nos llenamos, y la piedra de la casa, etcétera. Es decir, es una cosa que nosotros no vamos a tolerar. Y me explica, que nosotros vamos a tomar un simán, para nos presentar un plan integral, de sentido, que nosotros estén, que nosotros vamos a tomar, después, que nosotros comienzan a tener que barrio, pero si, tiene cualquier reacción, de cualquier hombre, es mucho más, aquí, ahora aquí, contra cualquier gente, en el barrio, es unificar, que nosotros vamos a tener, una presencia de policía, solamente grande en el barrio, aquí, y que nosotros vamos a hacer, toda la gente del barrio, aquí, también toda gente, lo vamos a hacer preventivo, en el momento, que tenemos una reacción, que nos va a hacer, y que nosotros vamos a tener, que nosotros vamos a tolerar, así, que ninguna lucha, y ningún mayor, aceptar, que la ayuda, que es lo que nos está haciendo, en el barrio, y que nosotros vamos a entender, que si acaso, si hay alguna reacción negativa, va a hacer, en la reunión aquí, por lo menos, ahora, que tenemos, por lo menos, un 25 de policía, y a Miami, absolutamente, en el barrio, también, tiene una molestia grande, para, tú, en el barrio, pero, estoy seguro, que estamos con la buena voluntad, lo aceptar, y molestar aquí, en el orato, para, por, tracer, y tranquilidad, y orden, como se tiene, en el barrio, en principio, no tenemos responsabilidad, del gobierno, para educar, y, Muchas gracias.